Estamos a un paso de la concreción de un sueño, de una idea que fue generada por la gobernadora Rosana Bertone que junto a un equipo técnico nos puso a trabajar en la posibilidad de desarrollar una fábrica de medicamentos en Tierra del Fuego y que posteriormente fue apoyada por la legislatura en pleno por todos los partidos políticos que están representados en la legislatura el Movimiento Popular Fueguino, la Unión Cívica Radical Pro y el Frente para la Victoria que le han dado viabilidad política a este emprendimiento y han entendido que es un proyecto de políticas públicas que va más allá de lo que es un mandato legislativo, un mandato gubernamental En este punto hemos vencido innumerables inconvenientes desde la concreción de una infraestructura adecuada la capacitación del recurso humano y el penúltimo inconveniente que hemos no inconveniente, desafío, fue el tema logístico de traer la materia prima que tenemos que trabajar desde Estados Unidos a Ushuaia Esto se ha concretado, gracias a Dios, la semana pasada tenemos la materia prima, ya la tenemos en los depósitos del laboratorio del fin del mundo, nada más que la tenemos en guarda hasta esperando la autorización de la aduana para poder disponer libremente del producto y comenzaríamos la semana que viene a realizar la producción de la tazanavir en su presentación de 300 miligramos ¿Este medicamento de qué se trata? Bueno, el medicamento de la tazanavir es uno de los medicamentos que se utiliza en las terapias para el abordaje de los infectados de HIV en toda la República Argentina, es uno de los medicamentos que más se utiliza y nuestro cliente, nosotros le proveemos al ex Ministerio de Salud de la Nación o actual Secretaría de Salud o Ministerio de Salud y Acción Social o sea, no sé cómo es la estructura actual, pero le vendemos al Programa Nacional de HIV que distribuye a los infectados de HIV de manera gratuita este medicamento Gracias por ver el video Gracias.